Quiero ver y conocer, disfrutar sin esconder, al viento de tus pasos y al sentido de tu voz. Estoy aquí para empezar, si es necesario esperar, quiero andar en claridad, pedir perdón, volver a amar, siempre y cuando yo te salía a buscar. Volvía con mis manos heridas y sin encontrar. A tus ojos brillar, de un camino, de un saltar, no sé cuándo volverás, tu palabra dormirá. Yo me iré hasta el fin, de la mano a tu jardín, y a ti me contará lo que pasó aquí y allá. Siempre cuando yo salía a buscar, volvía con mis manos heridas y conocer, disfrutar sin esconder, al viento de tus pasos y al sentido de tu voz. Estoy aquí para empezar, si es necesario esperar, quiero andar en claridad, pedir perdón, volver a amar, siempre y cuando yo te salía a buscar. Volvía con mis manos heridas y sin encontrar. Y a tus ojos brillar, de un camino, de un saltar, no sé cuándo volverás, tu palabra dormirá. Yo me iré hasta el fin, de la mano a tu jardín, y a ti me contará lo que pasó aquí y allá. Siempre cuando yo salía a buscar, volvía con mis manos heridas. El fin, de la mano a tu jardín y aquí y aquí. Gracias por ver el video.